Moribunda, así quedó la selección Colombia luego de la catastrófica derrota ante Perú en el Metropolitano de Barranquilla. Al minuto 84 el solitario Golinka nació de esta mala entrega de Chará. Con la selección Colombia jugada se vino el contragolpe peruano y Diego Flores de Zurda la metió al primer palo de David Ospina. El arquero creyó que el remate sería cruzado y regaló el paro por donde entró el balón. En el inicio del partido los de Rueda salieron con todo a buscar la victoria y al minuto 11 James tuvo esta llegada clara que pasó cerca del palo Inca. Tiro de esquina cobrado por cuadrado que por poco lo hace olímpico y Borré de Zurda pateó a la puerta de Galese y el balón que llevaba peligro de gol se estrelló en el delantero Falcao García. Al minuto 26 Barrios se juntó con Borré, este se la dio a Mateus que filtró un gran pase a Falcao quien no alcanzó a rematar al arco peruano. Iniciando el segundo tiempo Jerry Mina vestido de delantero sacó este remate que pegó en un defensa peruano y se fue al tiro de esquina. Luego Mojica se entró, rechazó la visita, el balón le quedó a James quien remató de Zurda duro y a ras de piso. Increíblemente el balón siguió de largo y no hubo quien la tocara para abrir el marcador. Pero la suerte no estaba del lado de la tricolor, ni este cabezazo del defensa peruano que se iba a meter al ángulo de su propio arco entró. Galese magistralmente la sacó al tiro de esquina nuevamente. Por poco hay autogol a favor de Colombia. Y la más clara para los de Rueda nació en este tiro de esquina de James. El balón le quedó a Borja y de primera le pegó al arco. Desafortunadamente el arquero galese con el pie despejó el peligro para su valla. 20 remates al arco y no hubo un solo gol. Dos remates de la visita y marcó el gol de la victoria. Así las cosas, a Colombia le toca ganar las tres fechas restantes ante Argentina, Bolivia y Venezuela y esperar un milagro para al menos llegar a la zona de repechaje. Con este ya son seis partidos en los que la selección Colombia no ha podido marcar un solo gol.